Dime, ¿cuál es tu opinión de este panel que tuvimos? Wow, mira Kina, yo creo que es un tema muy técnico, de veras. Pienso que lograste reunir, ¿qué te diría el top? La crema en cuanto a conocimiento técnico, la parte de relación con impactos de tipo económico, etc. Sí creo que no es un tema fácil de ver cuando las decisiones tienen que tomarlas posiblemente gente de finanzas o los económicos en unas empresas, por lo técnico que es. Entonces juntar los, vamos a decir, los dos polos creo que es difícil y creo en verdad que en la mesa ahorita creo que se logró y bastante, bastante, bastante bien. Por supuesto, puede ser que haya muchas dudas, puede ser que haya muchas preguntas alrededor. Sí son temas bastante especializados, pero creo que con la forma en que se explicaron, creo que pueden ser bastante entendibles. Yo pienso que por una gran generalidad de personas en la industria.